Unida a la costa, unida a la sierra Unida a la sierra, unido Perú Y unido el trabajo, unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, porque todos somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo, contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Unida a la costa, unida a la sierra Unida a la sierra, unida a la sierra contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, porque todos somos hermanos Somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud Perú Yo quiero darte mi vida Tío Y si yo muriera Tendría la dicha de unirme en mi tierra contigo Conentigo Perú Conentigo Perú Ojalá pudiera darte mi vida Y cuando yo muera Te aseguro que me voy a unir En mi tierra Conentigo Perú ¡Sábalo, cariño! ¡Ha! ¡No vamos!